La cárcel de Mil Cumbres Inició labores como gobernador interino en abril de 2013 debido a que Fausto Vallejo Figueroa, mandatario constitucional, solicitó un permiso por motivos de salud. Sin embargo, después de seis meses en el cargo, el Congreso anunció el regreso de Vallejo. Seguramente se va a hacer público pronto, la forma que lo mantuvieron ahí retenido. Pic.twitter.com barra Q16FFDIHWM Así es la noticia, arroba Así es la noticia. December 22, 2018 Detención del ex-Govern El 4 de abril de 2014 Jesús Reina fue detenido en la Casa de Gobierno debido a que la Procuraduría General de la República, PGR, recibió un video en el que aparece en compañía del actual líder transportista, José Trinidad Martínez Pasalagua, y el ex-líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez La Tuta. Tras su detención, Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, detalló que a partir de las investigaciones que realizaron encontraron muchas evidencias de que el ex-gobernador de Michoacán había sostenido con los líderes de la delincuencia operaban en la entidad. A partir de las investigaciones encontramos muchas evidencias, no es el único caso, de las evidencias que se encontraron podemos tener la certeza de que Reina sostuvo reuniones con líderes, diría yo con el líder más importante de las organizaciones que operan ahí. A principios de 2018, Silvia Estrada Esquivel, secretaria de la Contraloría de Michoacán, Secoem, informó que se interpusieron 10 denuncias penales ante la PGR y la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán por un daño al erario público de 3.759 millones de pesos. ¿Qué dijo al quedar en libertad? De acuerdo con el Universal, la Procuraduría General de la República, PGR, le retiró los cargos a Reina García, por lo que ofreció una rueda de prensa en la que mencionó que tiene muchas cosas que aclarar y que se tomaría un tiempo para transformar todo lo... ...que vivió en experiencia, sí, tengo muchas cosas que decir todas las diré para que se sepa con exactitud qué fue lo que pasó, para que se conozca también que hay errores que hay que corregir y para que todos los michoacanos sepan y tengan la posibilidad de evaluar las cosas. PIC.twitter.com barra olrui 5 csnl y así es la noticia, arroba así es la noticia. December 22, 2018 con información de Breaking, el Universal, el Informador y el Financiero Foto. Alan o RTGACUARTOSCUR o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!